Anoche, New York Knicks continúa con su gira del oeste, Carlos, una gira muy interesante, con triunfos importantes, como el de anoche contra Lakers, para mí los triunfos más impresionantes que ha tenido Nueva York. Nueva York tuvo ese triunfo en casa, donde perdía por 21 contra Miami y le ganaron. El incentivo era tratar de meterse a Las Vegas, al torneo intertemporada, pero para mí jugaron contra un equipo de Los Ángeles, en Los Ángeles, esencialmente completo, con Anthony Davis jugando a un muy, 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 muy buen nivel, sin Mitchell Robinson, que está afuera con esta operación que se acaba de hacer, y con solamente a Isaiah Hardenstein, que tuvo un tremendo partido con 17 rebotes, verdaderamente apoyando al equipo y dándole lo que necesitaba un equipo que pasó al frente, después que había un desventaja en la segunda mitad y volvió por los fueros. Lo que sí es notable, Carlos, de este equipo, es que le han, han programado a Julius Randle. Es como que lo han hipnotizado, han llamado a un experto de hipnosis, le digo, dile a Julius que sea eficiente, que pase la bola a tiempo, que siempre, él tenía esas asistencias, dile a Julius que no tire triples a destiempo, y volvemos al triple, el triple, Carlos. Tú jamás, hace 10 años, ponías la palabra triple al lado de la palabra tíbodo. Era algo impensable, era alérgico, supuestamente. Bueno, ha ido poco a poco adaptándose a esto. Ese año sabático que tuvo antes de entrar a Nix, le sirvió muchísimo, vio lo que era la liga y se dio cuenta, finalmente. Y aunque siempre lo hizo con poquito de recelo, ya finalmente es algo notable. Pero aquí lo interesante, Carlos, es quién toma los triples por Nueva York. En otras palabras, te tienes que operar del corazón, y tienes a un cirujano cardíaco que lleva 10.000 horas en el quirófano, y al lado de ella existe un enfermero que ha estado con ella, la cirujana, 10.000 horas. ¿Con quién tú pides que te opere? ¿El enfermero o la doctora? No, la doctora. La doctora, ¿me entiendes? Entonces, lo que ha pasado acá, y el grupo de trabajo de Ritmo Nevea ha puesto este estudio muy interesante, es quién está intentando los triples por Nueva York. Y eso es lo interesante acá. Este equipo, defensivamente siempre dispuesto, siempre duro, de repente, ofensivamente es más y más eficiente, precisamente por quién intenta esos tiros. Observemos esta tabla. Julius Randle, el año pasado, intentaba 8 triples por partido, ahora intenta 5. Ha eliminado 3 del panorama, y curiosamente, se le ha caído también el porcentaje de triples. Bronson, de 4.7, suma ahora 6.7 por partido, y aumenta su tasa de 42 al 46% de triples, que es absolutamente extraordinario. Los Villanobos, Carlos de Vincenzo, que llegó nuevo al equipo, está cargando con los triples que intentaba Ovi Toppin, y quizás intentaba Randle. Más de 5 por partido, a veces como reserva, a veces como titular, al ritmo de un 44%. Barrett, igual como estaba. Quigley tirando un poquito menos, con la misma tasa. Grimes tirando menos, con una tasa menor. En realidad, aquí lo que estamos viendo es que, aunque se le ha caído el triple a Jason Hart, es Bronson y Di Vincenzo, y no Randle y Toppin intentando triples, lo que han hecho que esta ofensiva se convierta en algo mucho, mucho más eficiente, Carlos. Sí, sobre Hart hay que hacer una acotación, y es que Hart, ese fue su porcentaje de triples solamente con los Knicks. En la temporada, él vino en cambio, él estuvo lanzando un 36%, o sea que él se ha mantenido básicamente dentro de los parámetros, claro, la rompió el rato que estuvo con los Knicks cuando llegó a final de temporada, y por eso ese porcentaje tan alto de un 52%. Sin embargo, como menciona, Bronson, Di Vincenzo, el mismo Hart, Barrett, RJ Barrett, que ha trabajado mucho en eso, son los llamados a estar tomando triples, y no esos ocho intentos de triples que intentaba. Era algo realmente increíble, ¿no? Que un ala pivot corpulento lanzara tanto triples, y ahora estamos viendo cómo se ha ido bajando, se ha ido reduciendo eso, para que los que tomen los triples sean los que los tienen que tomar. De hecho, jugadores de la banca que entran a tomar triples también, como Quickly, son jugadores eficaces, y eso es lo que debe ser. No es solamente que un equipo intente muchos triples, que intenten los que la meten, básicamente. Muy interesante, Carlos. Y de nuevo, esto convierte a este equipo en algo mucho más serio. Hubo todo tipo de críticas de parte de la mesa de discusión de NBA de TNT, particularmente Charles Parkley, de que Nueva York tiene que hacer traspasos. Tiene que hacer traspasos porque ese equipo llegó a su tope, y hay que traer una estrella a Nueva York. Hay demasiado jugador, perimetral sobre todo, y creo que sobran, así que muchachos, tienen las selecciones del draft, hagan traspasos, como si fuera tan fácil, ¿no? Y como también traer un jugador sin saber si encaja en el sistema o se va a llevar de la manera que lleva el equipo tívodo en Nueva York, con toda la prensa ahí metiendo un micrófono bajo la nariz, yo lo haría con mucho cuidado. A mí me parece, Carlos, que este equipo va a ser aún, dentro de lo que estamos viendo, cuidadoso. Sí, en el pasado han hecho tratativos de traspaso, pero como siempre has dicho, mil veces. No es lo que le conviene a un equipo, en este caso a los Knicks. Tiene que convenir, de alguna manera, a ambos bandos. Se habla mucho siempre, y siempre atan a Carl Anthony Towns, como un tipo de jugador que podría venir a Nueva York porque es amigo de Leon Rose, que es el presidente del equipo cuando era en su época de representante, porque tiene raíces en el área de Nueva York, sería una especie de retorno a casa, etcétera, etcétera. Pero quedan a cambio. Mitchell Robinson, con Gobert y con Nash Reed en Minnesota, por Cat. ¿En serio? O sea, ese es el problema. Es fácil hablar de cambios, pero otra cosa es ejecutarlos. ¿Hasta dónde tú crees, Carlos, dada la calidad de equipos en el este, que sería el techo de este equipo en Nueva York este año, si no hay cambios de personal? O sea, piensa en Boston, piensa en el Milwaukee, piensa en los que están arriba. ¿Cuántos equipos tú crees que, en tu opinión, si se maximizan, juegan a su altísimo nivel, en temporada, van a terminar arriba de este equipo de los Knicks? Bueno, antes de contestar eso, hay que hacer también la aclaración de que este equipo defensivamente es uno con Mitchell Robinson y otro totalmente distinto sin Robinson, y que en este momento está lesionado. De hecho, está operado. Se sometió a cirugía y se espera que se pierda unas cuantas semanas más. Así que los Knicks pudieran tener un traspié en las próximas semanas, porque depende mucho de esa defensiva, de enviar el balón hacia donde Robinson está, para que él le resuelva los problemas, de poner mucha presión, y si el jugador se me escapa, ahí está Robinson. Hartenstein ayer fue un facsimil razonable, hizo un buen trabajo, especialmente enfrentándose a un Anthony Davis que está jugando un baloncesto de alto rendimiento, y a un LeBron James que tuvo una triple de escena, y aún así echaron de menos a Robinson. Así que eso hay que tenerlo en cuenta. Déjame recordarte, los equipos que están encima de Nueva York en este momento en la tabla son Boston, Milwaukee, Filadelfia y Orlando. Son cuatro equipos. Y detrás de los Knicks están Cleveland, Miami e Indiana. Sí, yo creo que, perdón, yo creo que en términos de logros, no sé si en términos de personal, pero en términos de logros previos que te hacen pensar en que puedas tener éxito, los Knicks son superiores a Orlando. O sea, que ellos pudieran dar ese salto. Pero Miami y Cleveland son equipos que están ahí con los Knicks también, que también pudieran dar ese salto. O sea, que yo te podría decir que este equipo es capaz de ganar una primera serie, una serie de primera ronda y llegar a una semifinal de conferencia, y no estaría dispuesto a llegar más de ahí. O sea, yo no pensaría que pudieran ser uno de los mejores dos equipos de la conferencia, a menos que sorprendan a todo el mundo, como pasó hace un par de años con Atlanta Hawks, que ni siquiera en el personal era uno de los mejores cuatro equipos de la conferencia, y se metieron a una final de conferencia. O sea, que quizás Orlando sería un equipo sin restarle méritos a Orlando, que ha jugado muy bien y podría ganarle a los Knicks el puesto a fin de año. Quizás tu única posibilidad es que Orlando pierda su puesto con los Knicks, no lo va a perder contra Boston, Milwaukee y Filadelfia, y podría Knicks perder su puesto contra los que le están pisando los talones, que son Cleveland, también el equipo de Miami. Sí, porque pienso que esos cuatro equipos, Álvaro, por unas razones u otras, están bastante parejos. En el caso de Orlando me parece que es uno de los equipos que mejor personal tiene, pero que menos experiencia tiene. Y por eso es que dan dos pasos hacia el frente y tres hacia atrás. Esta semana, por ejemplo, que veíamos en la tabla que tenían 0 y 2, bueno, las dos derrotas fueron dos derrotas consecutivas jugando contra Boston en Boston. O sea, por ese itinerario medio raro que tiene la liga hoy día. Pero son capaces de ir a Cleveland y ganarle a Cleveland en Cleveland. O sea, ese tipo de equipos son ellos. Y tú, ¡estás en ritmo! ¡Ay!